Te detuve el reloj en la puerta del cielo Te dejé con las ganas, no digas que no Esa dosis perversa entre dulce y veneno Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos Emma, 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 tu boca es un poema Vamos a tirar esta cuerda, que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame donde nadie había llegado Me sirve un caballero, si no compre mis deseos Bésame, 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 si así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Me voy a ver las cajeras en mi cuento Para escribir tu historia por mi cuerpo Sé que estás amas, se clave en la cama Se duele la serpiente y yo soy la manzana Quiero que me echen esta vela pa' quemar Ven, recórreme en la oscuridad Y si me gusta mañana volvemos a empezar Bésame, bésame, bésame todo lo que te has imaginado Bésame, 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 eres mi esclavo Me sirve un caballero, si no compre mis deseos Bésame, 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 eres mi esclavo Yo te llevo a tu final feliz Yo te llevo a tu final feliz ¡Boy, MORA! EMA, EMA EMA, EMA EMA, EMA EMA, EMA Te voy a pesquisar, EMA, EMA, EMA Vamos a quitar esta cuerda Que se se rompe y soltamos la rienda Bésame, bésame, bésame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame donde nadie haya llegado Me sirve un caballero si no cumplen mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y te lloro a tu fina feliz Y te lloro a tu fina feliz Y te lloro a tu fina feliz Y dame, dame un final feliz